La exclusividad y el buen gusto distinguen la trayectoria de Borbón Joyas. Atención novias y quinceañeras, porque ha llegado la nueva colección de tiaras y coronas. Todas trabajadas en plata 925, algunas con incrustaciones descristales. Borbón Joyas está en la calle de Anfunes 154, local BCD, de la Galería Mitre. Recibe todos los medios de pago. Seguí su cuenta de Instagram para más diseños exclusivos. ¡Gracias!